iOS 17 ya tiene unos meses, pero en este vídeo te voy a decir todas las cosas que tengo desactivadas en mi iPhone con iOS 17. Esta actualización ha traído muchas cosas, pero también hay cosas bastante innecesarias que nos pueden hacer ahorrar ya sea recursos, batería o simplemente una comodidad. Así que vamos allá con la primera opción que os voy a decir que desactivéis. Se trata de los contactos ya que sabéis que podemos personalizarlos al máximo. Eso sí, si te vas aquí a contactos o a la aplicación de llamada, aquí en tu contacto, en tu ficha de contacto, vas a poder elegir si quieres compartir esa foto y ese póster con otros contactos o no. Ojo porque puedes desactivarlo por completo o también seleccionar si quieres mostrarlo a solo tus contactos o simplemente que te avise cada vez que vaya a compartirlo. Te recomiendo que elijas en principio la opción de solo contactos, porque imagínate que llamas al fontanero y le aparece ahí tu foto de una jirafa. Nos vamos al segundo ajuste. Si nos vamos aquí a las opciones del Wi-Fi, hay una opción aquí para conectarse a puntos de acceso directamente o que te pregunte. Hay veces que estamos despistados, le podemos dar a que sí y nos va a conectar a un punto de acceso de una persona desconocida con lo peligroso que es esto. Así que os recomiendo que directamente le deis a que no, ya que no se va así a autoconectar de manera automática o simplemente sin preguntaros. También aquí en datos móviles, en los ajustes muy abajo, nos encontraremos con la opción de asistencia Wi-Fi. Esta es una opción que si dejamos activa, va a utilizar nuestros datos móviles cuando la red sea bastante débil y vais a consumir más datos móviles. Así que os recomiendo desactivarla si no lo queréis. Incluso si tenéis iCloud activado y no queréis utilizar vuestros datos móviles, os recomiendo también desactivar estas dos opciones de iCloud Drive o iCloud Backup, es decir, la copia de seguridad. Si seguimos y nos vamos aquí a accesibilidad, en los ajustes, en la opción de tocar, hay una opción interesante que es direccionamiento del audio que os recomiendo cambiar y no dejarla en automático, ya que cuando nos llega una llamada o un FaceTime, hay veces que nuestro dispositivo de manera automática decide en qué canal vamos a poder responder esa llamada. Yo os recomiendo que pongáis la opción que utilizáis por defecto. Puede ser vuestros auriculares o también el propio altavoz del dispositivo. Además, aquí abajo tenéis una opción de responder automáticamente que podéis activarlo. Yo lo tenía activo y suelo desactivarlo ya que a veces no quiero responder una llamada, pues desactivadlo. También os recomiendo iros por aquí a los ajustes, a notificaciones y aquí en compartir pantalla vais a quitar lo de permitir notificaciones cuando estamos grabando la pantalla o simplemente cuando compartimos en SharePlay. Hay veces que grabamos la pantalla y nos aparecen ahí las notificaciones. Esto nos va a evitar que nos aparezcan constantemente. También aquí en Siri buscar, si no sois de los que utilizáis Siri y no queréis que por error a veces se active, interrumpo un poco en lo que estamos haciendo. Os recomiendo quitar la opción de activar al oír oír Siri. Si nos vamos a la nueva opción de Standby o en reposo, os recomiendo quitar la opción de mostrar notificaciones, ya que si lo tenemos ahí en nuestro escritorio para que no moleste. Al tener esta opción disponible, nos va a saltar constantemente y nos va a desconcentrar. Así que desactivadla. Si nos volvemos a la sección de notificaciones, aquí en mensajes, os recomiendo desactivar la opción del banner temporal y activar la opción del banner permanente. ¿Por qué? Porque hay veces que yo, por ejemplo, utilizo mensajes para cuando me llegan códigos o números para poder entrar o acceder a una aplicación. Si no nos sale de manera automática, vamos a tener que salir de esa aplicación, volver a mensajes, copiar el código y pegarlo. Por tanto, yo lo dejo en modo permanente el banner para verlo constantemente y ya escribir ese número en la aplicación y acceder a mi cuenta. También, si nos vamos aquí a los ajustes, a la sección de mensajes, os quiero recomendar iros a mensajes aplicaciones o aplicaciones de mensajes y aquí quitar las que no utilicéis. Os va a ahorrar bastante espacio en la sección de aplicaciones dentro de mensajes. Ya sabéis que tenemos una nueva aplicación que se llama Diario y esta trae un montón de opciones aquí en los ajustes. Yo, si no la utilizáis mucho, os recomendaría quitar algunas de ellas, como la actualización en segundo plano o incluso las recomendaciones y así os harráis algunos recursos que se usarán probablemente para ello. También en los ajustes, aquí en sonidos y vibraciones, os recomiendo quitar el feedback del teclado. Es algo que mucha gente tiene activada y Apple ya ha dicho en reiteradas ocasiones que esta opción consume batería. No mucha, pero un poquito, así que yo que vosotros me acostumbraría a utilizarlo sin ningún tipo de feedback, es decir, de vibración y de sonido. También os recomiendo que en ajustes y vibraciones quitéis las vibraciones siempre. De nuevo, esto consume un poquito de batería y al final una llamada, no queréis que vibre, más que nada para que no se mueva el dispositivo y se os caiga por algún lado. Y algo que siempre hago en todos mis dispositivos es aquí en pantalla y brillo, es quitar el autobloqueo. Si no me gusta que se bloquee automáticamente el dispositivo, yo siempre lo quito. Eso sí, me acuerdo luego de bloquearlo para que no consuma batería. Y si tienes un accesorio añadido a la aplicación de buscar, algo que me molesta muchísimo porque tengo un montón de dispositivos, como vosotros ya sabréis, es la opción de notificar cuando lo haya dejado atrás. Es algo que en la mayoría de mis dispositivos lo tengo desactivado, a no ser que tenga un AirTag que ahí sí lo tengo activado, pero en los demás dispositivos lo tengo así porque si no, cada vez que salgo de casa y dejo uno atrás, me molesta constantemente. Y también una opción para evitar ponérselo fácil a los ladrones es que no tengan acceso al centro de control con la pantalla bloqueada. Esto si nos vamos aquí a los ajustes a Face ID y código, vamos a poder desactivarlo aquí en la sección de permitir acceso cuando está bloqueado. Yo que vosotros quitaría Siri porque a través de ella podemos activar el modo avión y también quitaría el centro de control, ya que a lo mejor si se lo ponemos un poquito más difícil, tenemos unos segundos para poder recuperar. Si queréis evitar que lo apague, te voy a dejar por aquí un vídeo donde a lo mejor conseguís esto. Y vamos llegando al final con una opción que puede que la tengáis disponible y activada, que os recomiendo desactivarla aquí en ajustes en tiempo de uso que es la opción de distancia a la pantalla. Esto al principio puede sonar que nos va a ayudar mucho, pero una vez lo utilizamos no saltará constantemente la notificación, así que os recomiendo quitarla y así os evitáis que os interrumpan constantemente. Otra cosa que también es importante es Name Drop, ya sabéis que acercando dos dispositivos vamos a poder pasar algunas opciones, pero yo esto os recomiendo activarlo cuando lo vayáis a utilizar, si no acercaréis muchos dispositivos si tenéis y se os saltará constantemente esta animación, algo que es bastante molesto. Para ir acabando os recomiendo iros aquí al propio centro de control en los ajustes y quitar la opción de controles de casa si es que no tenéis ningún accesorio añadido al HomeKit, es decir, a la aplicación de casa, porque tendréis ahí dos espacios que os estarán consumiendo, ya no solo batería y recursos, sino más bien espacio en el centro de control que podréis sustituir por otros Taggles que podréis activar desde esta sección. Os recomiendo, por supuesto, desactivarlo si no lo utilizáis. Así que chicos, hasta aquí más o menos 17 ajustes de iOS 17 que yo desactivaría en vuestro dispositivo. Ya sé que algunos ya lo sabíais, ya eran de versiones pasadas y otros obviamente son de esta actualización. Así que espero os haya gustado, de verdad ponedme en los comentarios si tenéis desactivada alguna opción fundamental para vosotros que se me haya olvidado y ahí en los comentarios estaré pendiente de fijar al comentario más útil. Así que puntúad el vídeo que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao!